Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Habla el gobernador del Guaviare, Eider Palacios, en la entrega de 234 unidades productivas y unidades de negocio que hacen parte de un proyecto de reactivación económica. Les pido el favor que se inscribieran y fue con honestidad, con transparencia que escogimos los que verdaderamente tenían la experiencia y estaban haciendo algo bueno por generar recursos para ustedes, para sus familias, lo repito, fortalezcan su actividad económica. Habla el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien cuenta detalles del secuestro de Vicente Ortiz Álvarez, padre de la secretaria general del Ministerio de Justicia, Helen Ortiz. En la vía que de Granada conduce al municipio de Lejanías, en un sector, una vereda denominada El Crucero, aproximadamente sobre las 2 de la tarde, unos individuos salen e interceptan el vehículo que va el señor y se lo llevan con rumbo desconocido. Esa es la información que tenemos hoy, el GAULA está haciendo muchos operativos hoy en la zona. Habla Jairo Timaná, jefe seccional de Tránsito y Transportes del Guaviare, quien hace recomendaciones para la conducción en época de Navidad. Comparado con el año pasado, parece positivo. Hace ocho días tuvimos las fiestas de Puerto Concordia, donde hubo un buen comportamiento por parte de la ciudadanía en esas festividades. Lamentablemente, pues, estas semanas han presentado casos de siniestros viales donde han fallecido dos personas, una en el sector de, en el municipio de Puerto Rico, otra acá en el municipio de Puerto Concordia. Los invitamos a seguir participando de las novenas de Aguinaldo virtuales con su familia, con sus niños. Envíen un video de una oración o un villancico al 315-444-0006. Recuerde que la transmisión se realiza a partir de las 6 y 30 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.